Anteriormente en 411 Ya llevas 3 años aquí y soy prácticamente la única amiga que tienes ¿Qué quieres? Volvamos a trabajar juntos por última vez Llevo 3 años intentando olvidarme de todo Y vamos a usar el dinero de Duque para compensarle a 615 lo que está viviendo Lo voy a hacer Hola 411, esta es tu última misión, suplantación digital Debes identificar a la asesora comercial de nuestro target, su código es 3764 Prepárate, tienes 3 días ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! 4-11, ¿qué necesitas? No lo voy a hacer ¿Por qué? No puedo, ¿por qué no me dijiste que la asesora que tengo que hackear es Daniela? No sé quién es la asesora que tienes que hackear y la verdad no me interesa Lo único que sé es que eso hace parte de tu misión y lo tienes que hacer Pues es Daniela y no voy a meter en problemas a otra persona que quiero Ningún otro amigo mío va a ir a la cárcel por mi culpa Ana, ¿por qué estás pensando así? ¿Por qué estás hablando de ir a la cárcel? Yo sé que tienes miedo por lo que nos pasó, pero lo que estamos haciendo ahora es diferente Y no hay nadie que nos pueda traicionar, solo somos tú y yo Está bien Ana, cuando se hace justicia, nada sale mal Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿para dónde vas? Voy para una reunión, ¿por qué? No pensé que ya quieras para tu casa Estás loca, nos vemos más tarde Hola, ¿por qué? ¡Gracias! 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 ¿Ana que sabe la vida en mi oficina? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ana que sabe la vida en mi oficina? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Papá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.